Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar, El Espercho, yo soy Sandy y en el día de hoy queremos compartirles finalmente la decoración de nuestro abuelito navideño. Y si te gustan estas camisetas que tenemos, puedes ir a comprarlas a nuestra tienda virtual que se llama sabisandy.shop, ahí las puedes conseguir. Y si te quieres ahorrar un 20% de descuento, pon el código SANDYYFELCHO para que te ahorres aún más, pero estén súper pendientes porque si quieres 1, 2, 3, 4, 5 camisetas para toda tu familia, puedes ahorrarte mucho la semana de Black Friday, vamos a tener un gran especial. Así es de que vamos a comenzar. Este arbolito que nosotros tenemos es de 7 pies y medio y esta parte que está armando mi esposo no venía con el árbol, pero es una base como rotatoria, giratoria. Esta la compré en una tienda aquí en Miami, pero yo les dejo el enlace porque por Amazon también las puedes conseguir al mismo precio, muy económico, creo que valen como 40 dólares. Este árbol ya viene nevado, también trae sus luces LED, si quieres de un solo color o si no en colores. Este es el topper que tenemos, es una estrella para la punta del árbol, pero en realidad es un proyector LED y tú lo puedes poner a funcionar con diferentes figuras. Viene en color dorado, rojo, plateado o blanco. O también puedes comprar este otro que este es en figura de Snowflakes y también es para el topper del árbol. Entonces lo primero que hacemos es ponerlo en la parte de la punta porque hay que conectarlo en la parte del árbol atrás. Enseguida a mí me gusta poner espiguitas, ramas, como igual como en la parte del topper, pero como alrededor. Entonces vamos a poner de color blanco, dorado y una que otra de pronto de color rojo. Esto se ve súper lindo, súper frondoso, a mí me encanta. Ahora voy a hacer un DIY rapidito usando estas cajas que estoy reciclando. Y también voy a usar este papel que lo encontré en Ross por 2.99, un papel brillante muy bonito. Y lo que voy a hacer es forrar estas cajas. Los voy a envolver bien bonitos como regalitos, pero no los quiero poner en la parte de abajo del árbol. Hice varios de ellos y también les puse una cinta bonita alrededor y también les voy a poner un moñito para que se vea pues más bonito, más elegante con los colores que estoy usando para decorar el árbol. Y por último le pondré una ramita y unas cerecitas. También le hice lo mismo al del color blanco. O también pueden usar los rollos del papel higiénico, los rollos del papel toalla para que hagan también sus decoraciones para el árbol. Esto sirve como relleno, se ve muy bonito, sobre todo cuando lo haces con papeles así brillantes, ya sean dorados, plateados y que tengan como escarcha o que tengan la terminación así como si fuera de espejo. Se ve súper lindo. También busqué unas etiquetas para marcar cada regalo y la idea es agradecerle al señor por todos los regalos que él me ha dado a mí, que son mi familia, mis hijos. Bueno, aquí depende de cada uno, mis seguidores, ustedes, claro que sí. Entonces los voy a poner primero en el árbol porque estos son como un poquito más grandes. El más grande por supuesto en la parte de abajo. Y ya después sí, lo vamos a decorar con las esferas de color rojo, dorado, con esferitas blancas también. Yo no sé ustedes, pero yo amo la Navidad. Me parece como un tiempo muy alegre, un tiempo de compartir, hacer recetas, un tiempo como de jugar, un tiempo de pasarla en realidad en familia. Aunque tengo que confesarles que este año me estaba dando como un poquitico el yecho, un poquitico la nostalgia porque es el primer año que armamos el árbol solamente mi esposo y yo. Usualmente lo armamos en familia y como mis hijos ya volaron, ya están independientes, entonces me dio un poquitico duro. Pero nada, adelante, adelante a seguir porque la vida es preciosa. Cuando terminamos de poner todos los ornamentos, entonces rellenamos con las flores de nochebuena, con hojas, con espigas. Esto hace que el árbol se vea más lindo, más glamuroso para que acabe de rellenar y que se vea más frondoso el árbol. Y como ven, este año no le puse cintas al árbol, pero de todas maneras se ve muy bonito y muy elegante. ¡Gracias! Para la faldita o el pie de árbol voy a poner esta de color blanco y tiene unos snowflakes en unas piedritas muy bonitos. Este lo compré hace como unos tres años en TJ Maxx. Vean amigos qué hermosa está esta nochebuena, de tamaño grande, es como en terciopelo y tiene en el borde un brillo muy bonito. La quiero poner encima de la faldita como si se hubiese caído. También voy a poner otra en color dorado. Y al otro lado pondré unas esferas igualmente como si se hubiesen caído del árbol, como si fueran unas frutas ahí tiradas. Con esta siguiente idea amigos, la verdad que nos toca el corazón muchísimo. Porque yo quería poner una bicicleta, algún juguete, algo debajo del árbol. Y resulta que mi esposo se encontró esto que parece que alguien lo botó en la basura. Entonces mi esposo lo lavó, lo limpió bien y le vamos a quitar la canastica de atrás y también la silla porque está dañada y descolorida. Y voy a usar esta canastica y también otra para la parte de adelante. Lo que hice fue pintarlas de color blanco las dos para que así me saliera con la decoración. Entonces voy a hacer un arreglo navideño con estas espumas florales. Y voy a usar entonces la canastica para poner aquí las espumas media altura y así pueda enterrar todas las flores y ramas. Usaré ramitas de pinos con cerezas, piñitas de los pinos, también una rama de eucalipto que está nevada. Voy a utilizar la flor de nochebuena en color blanco y también en color rojo. Algunas ramas en color dorado. Y en la parte de abajo como la base voy a poner una guirnalda verde para que tape la espuma floral. Para la parte de atrás voy a usar estas hojitas en color rojo. También hice como un racimo de frutos y lo hice con un alambre pegándolas todas entre sí. Y las voy a poner en el medio o a lo mejor las ponga a los lados, no sé. Vamos a ver cómo me va quedando. Pero me parece que queda muy bonito, muy elegante esto para que lo uses también en el comedor, en alguna mesita. Aunque pues yo lo voy a usar en el triciclo. Pero de todas maneras es una buena idea si a ti te gustan estas clases de arreglos navideños. Y quiero hacer la decoración que dé como para el frente con una sola cara. Y ahora voy a utilizar entonces la canastica que había pintado. Esta es de la tienda del Dollar Tree. Entonces voy a usar esta tirita que es de plástico. Que es de amarrar los cables de color blanco para poder amarrar ahí la canastica. Y no se vaya a caer ni se vaya a mover. En realidad todo esto lo tenía ya en casa. El triciclo mi esposo se lo encontró. Entonces amigos ustedes pueden hacer cualquier arreglo navideño. En cualquier cosa que ustedes quieran. La cosa es tener un poquitico de imaginación y un poco de delicadeza para poder así que nos quede bien lindo el arreglo. En la canasta de adelante entonces pondré este regalito que Dios me dio que son mis hijos. Y el arreglo que acabamos de hacer entonces lo pondré en la parte de la silla. De igual manera lo voy a pegar con los cablecitos estos. Porque esa silla tenía como un hierro y tenía también unos huequitos que se puede apretar ahí muy bien. Y vean el resultado tan precioso que a mí me trae tantos recuerdos de mis hijos. Pero eso no es todo lo más importante en la navidad que es el pesebre. Así que este tiene luz y lo voy a poner aquí en la parte de arriba. Yo le dejé un espacio. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? Esa fue una de mis partes preferidas. Me encantó todo pero esta parte muy especial. Me encantó todo pero esta parte muy especial. Me encantó todo pero esta parte muy especial. Bueno, Vivo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Así es de que esperamos que les haya gustado mucho todas las ideas. Cuéntame qué te pareció este año mi decoración. Siempre compartimos aquí con mucho cariño para todos ustedes. Así es de que recuerda regalarnos un like y les deseamos Feliz Navidad. Aunque hay más decoraciones por hacer, por compartirles. No te vayas a perder los siguientes videos y los invitamos a nuestro canal de vlogs, Savvy Sunday Family Vlogs. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!